No, 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 no. Bueno, tengo la ventaja que mi deck es lento, para que mi mara nega se lo ocupa mucho tiempo. Sí, lo hice de corta. Porque la mano que te queda mientras tengo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La mía dice que la gira y la habilidades activadas de los espacios. Se queda girando. La mía dice que la gira y la habilidades activas. La gira y la habilidades activas. 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 Voy a bajar otro igual a eso Voy a hacer cuatro daños Y se va a Atalio Sigue Gracias Gracias Y luego Luego pone el equipo trenzado en la biblioteca superior Tercer lugar desde la parte superior Una cosa que gira Voy a bajar el vehículo que hace el Megatop Voy a descartar Voy a apagar este Voy a apagar cuatro Voy a apagar cuatro Voy a hacerle bien Ah, pero es que el vehículo No dice nada Ok Y una fútbol Voy a apagar Voy a apagar dos Y voy a apagar la aventura Voy a poner cuatro cartas Y voy a agarrar una feirín Una feirín instantáneo Y aquí voy a apagar dos Por favor, la unicorn Joseph Creo que el vehículo Me voy a apagar Y aquí voy a apagar las dez Gracias. 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 Pues lo quiero Ganó Voy a apagar 4, 5, 6, 7 Este le doy menos, 10 menos Y ya, regresó el juego Regresan ellos Ok, salgo Me quiero Ego Drain Pongo tu mano Y te descarto algo Y yo exilio una carta Ah, tu exilio se le da mano Sí Mínima historia más No, porque Sí Yo que sí Pongo tu tierra por acá Y ¿Qué? ¿Con cuánto es este artefacto? En el artefacto En el artefacto En el artefacto En el artefacto Y en el artefacto Y después Del otro lado robo En el campo Entonces Se le sale una tierra Si Bueno Claro No es el artefacto Y En el artefacto Y En el artefacto En el artefacto Y Que Un artefacto En el artefacto Y Ver A ver Si En el artefacto Y bajó el vandaluado. Y tú. ¿Tú me ganó de la segunda? Gana más uno más uno. Sí, por favor. Bajó Shipwreck. Cuando tengo dos o más, voy a girar tres. Y voy a perder una vida para tomar otra carta. Y se triggerea y se le agrega un cartón. Y tú. No. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cuál es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? ¿No? ¿No? Ah, no. ¿Por qué cuando roba a alguien? Ah. No sé, no es lo más. Ah, lanzadas. Sí, la más. ¿Cuántos? ¿Cuántos de una? ¿Cuántos de una? ¿Cuántos de una? Voy a bajar tierra y retirar un tiburón y voy al combate. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. Voy a bajar tierra y voy a bajar tierra. 1-0 1-0